hola amigos este es un videojuego que les presenté hace unas semanas este estamos por acá con esto no tenemos lo que es dinero pero quiero lo que es poder comprar un automóvil de estos nuevo en el momento no verdad pero vamos a ver si logramos sacarlo con un viajecito para poder comprarlo si tal vez este o este por lo mercedes vamos a ver vamos a seleccionar este ya que vamos a hacer después un gameplay con este pero vamos a llevarnos este por el momento ya que necesito un camión que me dé lo que es un porcentaje de dinero bastante alto para poder comprar lo que es ese carro tenemos un viaje por acá que creo que vale la pena vamos a ver la radio vamos a ver la radio que esté apagada vamos a apagar la radio ok y vamos a ver lo que tenemos por empleos pues tenemos este que cuesta 8 mil pero yo necesito uno que sea como que más caro porque necesito o sea un valor aproximado no pues y pues creo que nos vamos a quedar mal vamos a quedar mal con 8 mil dólares nada más y con 8 mil pues no hacemos nada amigo pero vamos a llevarnos eso nos vamos a llevar ese de 8 mil vamos a generar lo que es ese empleo de 8 mil dólares y vamos a generar este vamos a seleccionarlo y vamos a ir a coger lo que ya este empleo llevamos lo que es un bello mercedes miren que está fantástico este mercedes ahora sí que vamos de día amigos ahora sí vamos completamente de día vamos a poner el intermitente que será esta no era esa que puse y pues nos vamos vamos a recoger lo que es esta carga que imagino que debe ir un poco lejos así que vamos a intentar correr lo más que podamos el interior de este mercedes este en el vídeo anterior que se los presenté el videojuego como les digo este estaba completamente muy pero muy detallado la verdad me gustó mucho lo que viene a ser el interior de este menche lo único que sí esto como que tengo que modificar un poquito lo que es la sensibilidad ya que baila demasiado baila mucho lo que viene a ser el timón y pues eso termina provocando que tengamos accidentes y además que tengo que correr un poquito para que los vídeos nos hagan como que están largos vamos a ir a recoger lo que es este cargo para ver si nos vamos ya con ocho mil y cuánto teníamos tenemos que 500 pero las estrellas que me van a poner por velocidad pues eso es todavía falta que me las que me la descuenten así que aún no puedo contar victoria pero este ya creo que ahí quedaría solamente hacer un viaje más con este camión y ya el próximo que se lo estaríamos haciendo con el pequeñito sí vamos a hacer el pequeño nada no me lo llevé no me lo llevé sé que me lo iba a llevar sabe así que me iba a llevar ese rato y la primera vez que veo que un rato lo es es donde hay un camión grande es que la sensibilidad de este es medio raro la verdad bueno nos vamos a tope y si nos vamos a tope vamos a darle con todo vamos en la velocidad número 6 de este mercedes mercedes así quisiera para el american fiction y la verdad me gusta algo es lo que es este este mercedes se lo vamos como que están acelerado la verdad no hemos pasado es no hemos llegado a los 120 bueno pues ahora sí que casi llegamos a los 120 por ahí tenemos la gasolinera si está la gasolinera vamos tocando medio freno por acá llevamos lo que son 100 a 100 tenemos que ir acá ya nos pasamos un poquito de la cuota nos apartamos un poco cuando venimos a cargar ahí se me agarriza ya luego lo van a ver nos frenamos por acá nos vamos a desviar bajamos y no vayas a dar vuelta que si no perdemos el viaje perdemos el video bueno pues si me dimos vuelta por acá todo bien nos vamos ya ya creo que ya debemos de estar este ya justos para llegar ya no debemos de estar como que tan lejos vamos a ver por aquí este es un puente si nos tiramos aquí creo que caemos de abajo verdad y nos ahorramos la vuelta creen que se puede justamente tengo ganas de intentarlo tengo ganas de meterme ahí a ver qué onda a ver si caemos allá abajo primer ticket por velocidad este primer ticket por velocidad ya es un descuento entonces pues ya nos toca un medio descuento por ahí vaya que vamos lejos este miren este la bandera de italia si ahorita ya no lo que es el creador de este juego quieto 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 no puede ser nos mandaron al carajo nos mandaron a un hoyo es que somos ofroar también hombre si somos ofroar quien dice que no quien dice que no podemos ser ofroar que hacemos de todo y todo para todo amigo vamos a ver ahí arriba vamos a pasar por ese puente no pues yo creo que solamente va a ser el viaje nada más siento que nos salimos un poco siento que nos salimos un poco de acá no por ahí creo que fue donde pasamos verdad será que los carros grandes como este Scania que viene por ahí tiene freno de motor será que sí, será que no bueno pues si lo vamos a averiguar más adelante lo vamos a averiguar un poco más adelante lo que viene a ser eso tocamos freno, tocamos freno y ahí vamos bueno pues llegamos a la gasolinera que es donde vamos a cargar lo que es el viaje bueno no es en la gasolinera sino que acá enfrente vamos a ver por aquí es donde vamos a cargar frenamos stop y listo esperamos que nos carguen ya está cargado lo que es el camión ahora sí que nos vamos vamos a ver un poquito la carga que llevamos llevamos eso la verdad muy chulo lo que es este camión vamos a tomar esta foto por acá no tenemos una toma más cerca es mentira me hubiera gustado tener una toma como que más cerca de él pero bueno pues no se puede vamos ya esa foto que nos han tomado como que es la que nos llevamos de ruptura digamos que es un factor maquinaria pesada en este pequeño camión cuánto pesará no sé no tiene información de carga verdad pero ha sido bueno que le pusieran información de carga también y qué onda qué tenemos con estos rótulos qué tenemos con estos rótulos que volvimos a pegar nuevamente ahí pero bueno pues ya que le hacemos ya nos pasamos llevando nuevamente ese rótulo pero bueno vamos a ver por aquí qué más tenemos 120 kilómetros por hora hoy no nos alcanzamos eso no nos sobrepasamos porque vamos cargados también hacia arriba y eso pues recuerden de que para arriba pues vamos a correr menos este es el puente miren vamos a intentarlo nos vamos a tirar un día por ahí voy a aventar desde arriba no es de arriba pero sí bueno sí es de arriba pero no por donde estaba pensando sino que por el bosquecito que está ahí a ver si de tal vez bajamos quién sabe quién sabe si le damos bajar la verdad está bastante alto está muy pero muy alto no está tan bajito que digamos está bastante alto en la última ocasión creo que con este viaje fue con el que nos perdimos y no lo realizamos pero ahora sí la idea es 100% realizarla no es de que vayamos a perder lo que es este viaje porque actualmente si hubiéramos tenido ese viaje anterior con la presentación del videojuego hubiéramos tenido ahora que ya hubiéramos tenido unos 6 mil más los perdón unos 6 mil que ganemos ya descontando las esquelas por velocidad pues ya sería ¿cuánto? unos 12 mil ya no se alcanzaría para lo que viniera ser el otro Mercedes que pudiéramos utilizarlo entonces pero como perdimos ese viaje entonces pues ahí sí que salimos medio mal pero bueno pues esto lo importante es de que estamos intentando comprar lo que son los camiones a la legal y yo siento que no es bastante como que tan difícil porque los viajes están bien pagados y eso pues está bastante bueno vamos a ver que por acá es donde nos confundimos quisiera tener algo para ver el mapa porque esto aquí me dice recto mi mapa pues no sé en dónde estará mapa, mapa, mapa vamos a ver perdimos el viaje creo que perdimos el viaje vamos a ver no hayamos perdido el viaje sí perdimos el bendito viaje por ver eso bueno pues amigos se nos hizo de malas no pudimos tener lo que fue esos 8 mil dólares para el nuevo viaje el nuevo camión como sea eso y pues estamos mal aquí está el bendito mapa pero no se puede ver y eso es lo que quería ver pero bueno pues amigos esto sería todo no olviden comentar y suscribirse nos vemos en un próximo video hasta pronto amigos voy a ir a buscar lo que es ese viaje y pues ya en la próxima pues ya vamos a ver si subimos con el Mercedes rojo que si se nos hizo de malas pues no poder entregar lo que fue eso hasta ahí llegamos amigos hasta pronto amigos nos vemos en un próximo Gracias.